Condiciones meteorológicas para esta noche, no hay cambios importantes sobre el país, se observa cielo con nubes dispersas, escasas lluvias, sin embargo debido al viento este-noreste se podrían producir chubascos débiles principalmente sobre las regiones norte, noreste, sureste y cordillera central. En el resto del territorio nacional habrá condiciones de escasa nubosidad y ausencia de lluvias, para este viernes se pronostica acercamiento de un sistema anticiclónico el cual podría aportar condiciones para escasas lluvias, no lloverá quizás en las próximas horas. Las temperaturas continuarán agradables durante la noche y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas montañosas y valles del país.